Oficiales de la Policía de Fronteras en el puesto del kilómetro 35 en Huaycara de Golfito sorprendieron al conductor de una microbus con un cargamento de cervezas, el cual estaría valorado en cerca de 1.266.000 colones. El vehículo fue interceptado por los oficiales fronterizos durante un patrullaje efectuado en un barrio cercano a la calle de La Gamba, una de las rutas favoritas de los traficantes de todo tipo de mercancías ilegales para evadir los puestos de control sobre la Ruta 2, Carretera Interamericana Sur. Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, la confianza de los presuntos evasores de impuestos en el uso de esa ruta era tal que no temían ser descubiertos, pues ni se preocuparon de cubrir las cajas de cerveza, sino que estaban totalmente expuestas dentro del vehículo. Luego de trasladar el automotor hasta el puesto de kilómetro 35 para entregarlo junto a su carga a la Policía de Control Fiscal, las autoridades determinaron que se trataba de 1.896 unidades de cerveza, con respecto a las cuales el conductor no contaba con documentación para demostrar el debido pago de impuestos.